Tan cerca de mis manos, tan dentro de mis sueños Pero entre todo me siento tan pequeña Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarle que es lo que estoy sintiendo ¿Por qué se me va la vida? ¿Por qué se me escapa el tiempo? ¿Por qué se me escapa la felicidad? ¿Por qué el agua entre los dedos? ¿Por qué se me va los días? ¿Inventando de mis sueños? Pensando de qué manera, mañana verte de nuevo Perderme en tu mirada, tu alma y tan dentro Tan cerca de mis manos, tan dentro de mis sueños Pero entre todo me siento tan pequeña Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarle que es lo que estoy sintiendo ¿Por qué se me va la vida? ¿Por qué se me escapa el tiempo? ¿Por qué se me escapa la felicidad? ¿Por qué se me escapa la felicidad? Mañana verte de nuevo Perderme en tu mirada, me voy a caer ¿Por qué se me escapa la felicidad? ¿Por qué se me escapa la felicidad? Porque se me escapa el tiempo, se me escapa la felicidad Otro lado entre los dedos, porque se me van los días Inventándote mis sueños, pensando en qué manera Mañana verte de nuevo Perderme en tu mirada, me va a caer Perderme en tu mirada